El director general de deportes, Jaime González Castaño, presidió la firma del convenio de colaboración entre el Comité Paralímpico Español, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Fundación ONCE para la puesta en marcha y edición del estudio Paralímpicos, libro blanco sobre el análisis del deporte de las personas con discapacidad. Tenemos que poner al alcance de cualquier persona con discapacidad todas las posibilidades que ofrece la práctica deportiva para la mejora personal, para la mejora de la participación social, para ser un ciudadano más en cuyo proyecto vital está ese valor superior que proporciona el deporte. El libro blanco se plantea como un estudio interdisciplinar, amplio, riguroso y de carácter global en el que se ofrecerá información actualizada sobre la práctica deportiva de las personas con discapacidad en España, con un análisis exhaustivo de la situación de partida y con propuestas de actuación en términos de políticas y estrategias públicas, a fin de mejorar el acceso, la extensión y disfrute del deporte como bien social básico para todas las personas. Cuando se quiere actuar, saber hacia dónde se va y para eso, y dicho por un afilado a la ONCE está bien, no hacerlo a ciegas, sino hacerlo con perspectiva, con visión y para eso hace falta tener datos, análisis, partir de un diagnóstico certero de cómo está el estado de la situación. Y este estudio trata de hacerlo, y tiene la ambición de hacerlo y de conseguirlo, y eso nos tiene que ayudar a vertebrar soluciones de futuro. El convenio para la puesta en marcha del libro blanco para olímpicos se rubricó por parte del presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez. Gracias a todos por hacer lo posible hasta aquí, y gracias a todos por sumaros a esta iniciativa que un día presentaremos ya como trabajo concluido y del cual nos sentiremos absolutamente todos orgullosos. El objetivo general del proyecto es ofrecer una imagen amplia, actualizada y fiel, a modo de gran radiografía de la situación y tendencias del deporte de personas con discapacidad en España. Con esta iniciativa se va a dar un salto de calidad necesario en el desarrollo del deporte paralímpico español, tanto en la alta competición como en la práctica deportiva entre los discapacitados. Los datos y las conclusiones de vuestro trabajo nos van a permitir establecer las bases para abordar las estrategias que permitan materializar la extensión y la mejora del acceso y del pleno disfrute del deporte para un colectivo que abarca nada menos que a 3.800.000 personas. Y tras el análisis riguroso sobre la realidad del deporte paralímpico, el libro blanco propondrá una batería de recomendaciones o líneas a seguir en un futuro, que podrán sustanciarse en propuestas legislativas de mejora o en una hoja de ruta a seguir por los distintos actores implicados.